La Delegación Territorial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y el Ayuntamiento de Cádiz han firmado un convenio de colaboración para poder ejecutar medidas judiciales en medio abierto impuestas a menores infractores. Entre ellas, trabajos en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, actividades reparadoras en favor de la sociedad o el seguimiento por parte de la Policía Local de la permanencia en domicilio durante el fin de semana. Igualmente contempla la actuación en el entorno familiar de estos jóvenes en conflicto con la sociedad. El acuerdo, que tiene una validez de cuatro años prorrogables, otros cuatro, ha sido firmado por el Delegado Territorial de Justicia en Cádiz, Miguel Rodríguez, quien ha agradecido al Ayuntamiento de Cádiz su colaboración para que estos menores puedan realizar actividades en los programas que desarrollan sus distintos departamentos. Y el alcalde de la ciudad, José María González, que ha puesto en valor la importancia de este convenio para que los menores infractores que residan en Cádiz sean conscientes de las consecuencias de los hechos que han cometido y que tengan una oportunidad para cambiar su rumbo. Se trata de que estos jóvenes realicen actividades que les hagan comprender el alcance de sus actos, recapacitar y arrepentirse, y les ayuden a lograr su reeducación y su recuperación para la sociedad. En concreto, para los trabajos en beneficio de la comunidad y las tareas socioeducativas, es el Ayuntamiento el que fija las actividades a desarrollar, que en este caso serán mantenimiento de instalaciones deportivas, de espacios públicos y mobiliario urbano, de jardines y parques, así como su limpieza, apoyo a servicios de protección civil municipal, actividades relacionadas con población desfavorecida, como acompañamiento a personas mayores o personas con discapacidad, o apoyo a distintos centros o espacios municipales donde puedan desarrollar actividades productivas. ¡Gracias! ¡Gracias!